No me escribas, yo prefiero no tener noticias tuyas Tengo miedo, mucho miedo que tus cartas me hagan mal Que me digan algún día que de mí te has olvidado Que tus besos y caricias pertenecen a un rival No sabes lo que he sufrido desde el día que te fuiste Cuando vi que ya no estabas y que sola me encontré Tuve rabia, tuve pena, no sé lo que hubiera hecho Y esa noche de tristeza y de dolor me emborraché Desde entonces he intentado deshacerme tus recuerdos Arrancarle de mi pecho, matar esta decepción Pero inútil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!